Que lindo! Cuidado, te quemas, Matías. Cuidado, Matías. Eso quema de ahí, cuidado. Ven, Matías, que te subo tu pantalón. ¡Ay, qué lindo el perrito! ¡Ay, pero te va a dar un beso, puerco! No toques nada que estás tocando. Matías, te voy a subir tu pantalón. Ven. Lace. Espera, lace, lace. Ya. Sube tu pantalón. ¿Qué? ¿Qué? Ya, el perrito tan lindo. No. 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 Ya. Pero no le muerde, ¿no? No. ¡Ay, ay! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué cosa! ¡No, no, 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 no! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡El bebé! ¿Y ustedes qué hacen acá? Oye, yo estoy fumando mi bebita, ¿ya? No, 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 no. ¿Tienes cambiando de carro? Ajá. ¿Tú qué? ¿Qué vas a ver? ¿Estás resumiendo tu carro? Estoy arreglando mi carro. ¿Te oí? ¿Oí? ¡No! ¡No! ¿Cómo te puedes hacer conmigo? Porque así nomás ya me voy. ¡Hola! 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 Hola, hola te dice, hola. ¡Hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, puchiquín! Estuve esperando que vayas a la copa de mis televisores. Están esperándose ahí. Ah, estaba esa mi tía, tía. ¡Hola! Cuando iba a la copa de los ojos, le llevaba a Androcito para la que cara y se enchataba. Ah, sí, 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 sí. Pero ahora... ¿Has venido con él? Sí. No, qué? No, qué? No, qué? Ay, pero qué helable el bebé. ¿Qué? está ahí jugando coquito súbele su pantalón remángale su pantalón que se está el de abajo la manga de abajo remángale la basta no 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 que disculpe la molestia como es el dicho si Naomi no viene a la montaña la montaña viene a Naomi no que eres la montaña la montaña viene a la montaña el de abajo la montaña viene a la montaña el de abajo ¡Pero qué artista es este bebé! Su basta se le está bajando. ¿Pero qué está haciendo este bebé? ¡Tan lindo! No entres ahí, Matías. Ven acá. ¿Y tía? ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Qué es el trabajo? Ahí, la chamba. ¿Y vas a hablar con Pamela? No. ¿No? ¿Por qué, pues? Porque no sé el horario que ella está y yo salgo tarde. ¿Cómo? Ya, tía, tú vives en Francia, creo. Estás en Japón, tía. No, pero de repente está, sale, sale. Y ella no me llama, pues debe estar ocupada ella. No, ella no te gana, porque ella ya sabe tu horario de trabajo. Ahí, mando saludos, mando saludos. No, siempre voy a comer, digo. Siempre me deben escapar. ¿Con quién? Con la traicionera de Simona, no sé yo. ¿Con la traicionera de Simona? Simona. ¿Simona, tu? ¿Ah? ¿Tu ché? Simona. ¿Qué lindo, el bebé? ¿Tú igual te? ¿Eh? Salud, pues, caramba. ¿Eh? Notando. Síona, me voy a comer. ¿Síona? ¿No?